La guerra cristera de Free Fire que sucedió en México durante ya unos 10 años después de 10 años después de la revolución mexicana y también de la primera y segunda guerra mundial desde que México tuvo esos tiempos de la revolución, incluso con las guerras mundiales, con la primera y segunda No te vamos a hacer nada, te vamos a regalar tus diamantes, ¿aceptas? ¿sí o no? Ah, ¿qué pedo, güey? ¿qué es eso? No, gracias. Otro día. Yo y mi hermano, dicho, sí, yo y mi hermano le damos... ¿Es un convenciente o qué? ¿Y lo mató? Usted solo dígame que se hace... ...100 mil diamantes y una dúa. Y si tú pierdes, pues te damos 500 diamantes y una dúa. La dúa, que si tú te ganas 100 mil diamantes y la dúa, ella va a ser... ¿cómo te digo? Va a ser una chacalita millonaria. Y si no ganas, te vamos a dar 500 diamantes y te vamos a dar una dúa que sea roxita. Aceptación. No, si quieres terminamos esta partida o ahorita podemos armar la sala. Oye. Oye, güey, ¿eres un anuncio o qué? Oye, güey, ¿eres un anuncio o qué? Oye, güey, ¿eres un anuncio o qué? Sí. O otras cosas también. Bueno, todos juntos. Por favor, que mi hermano ya quiere ganar. Díselo. ¿Quiere ganar o quiere pelear? No sé, pero si aceptas eso. Díselo sí o no en tu propia voz, ¿sí o no? No, gracias, güey. No somos venidos. Todos estamos haciendo eso, obvio, para que alguien como tú gane más diamantes y todo. Pero siempre, si tú pierdes, vas a ganar 500 diamantes y todo. ¿Creeque era un anuncio? O algo así porque el niño habla así como... Ustedes díganme sí o no? No, gracias, güey. Tu oferta. No manches, el niño es bien... No, no, güey, ya. Mejor concéntrate, mejor en la batalla. Ya, luego hablamos después. Ay, güey. Puede ser cómodos o no, esos que he visto en Play Store o en los juegos. Bueno, no sé si se notaba. Ay, nos mataron. Ay, ya iba a disparar. Es que el niño ahorita debe estar a plazo. Es que el niño debe estar a plazo de que quiere que nos va a regalar amantes. De que vamos a recibir premios aquí en Free Fire. Todo eso, de seguro anda hablando de eso todavía. Y no deja ni hablar, por eso ya le... Mejor ya... Mejor... Mejor quité, ya. Cuatro botas que lo van a matar, primero. Bueno, ya suena. Bueno, ya lo... A ver, güey, te falta uno, güey. Tú, dale, dale, campeón. Hasta que ya, hasta que el pobre va a tomar. Yo se lo hubiera dado más. Se me hace que se quedó sin balas y por eso tenía que recargar. Para volver a continuar. Listo. Ahí está, güey. Listo, ahora ya. No, no estoy hablando de él, de eso es lo mismo, güey. Todo yo... Incluso yo en el video. Terremate. Lo logramos, lo matamos. ¡Viva! He, 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 he.